Cuando la música se transforma en arquitectura En Los Ángeles, California, se encuentra un hito arquitectónico reconocido a nivel internacional. El Walt Disney Concert Hall es una obra diseñada por el arquitecto Frank Gehry, arquitecto ganador del premio Pritzker, reconocido por sus innovadoras y peculiares obras. Este hito arquitectónico es la sede de la Filarmónica de Los Ángeles, y su historia comienza en 1987, cuando Lillian Walt Disney, viuda del empresario, dona 50 millones de dólares para iniciar con su construcción. La idea, crear un punto de referencia para la música, el arte y la arquitectura. La pieza central del interior fue diseñada para representar el casco de una embarcación. La extravagancia de sus formas parece desafiar cualquier regla entre la simetría y la armonía. Su fachada fue inspirada en las velas de una embarcación y se utilizaron cerca de 2.500 piezas de acero para dar vida a esta icónica fachada. La idea del arquitecto fue concebir una sala con una forma escultórica, evocativa a la música, logrando una conexión íntima entre la orquesta y su audiencia. Sin duda nos encantó poder visitar este hito arquitectónico. Y si tú eres amante de la arquitectura tanto como nosotros, este es un imperdible en tu lista.